Media Colombia Noticias Como bien dice el dicho, nada mejor para entender a los demás que ponerse en sus zapatos. Y eso sí que lo sabe muy bien el ingeniero Carlos Rincón, candidato a la alcaldía de Acacias, quien desde muy temprano, a las 6 de la mañana, inició su jornada como todo un taxista de la ciudad. A esa hora exacta, empezó un recorrido por las principales vías de la ciudad, desarrollando un ejercicio muy particular, considerado como una regla general, la búsqueda de un tinto bien caliente. Así fue, como en el terminal satélite del municipio junto con otros profesionales del volante, el ingeniero Rincón se tomó su primera taza de café. Allí cruzó unas cuantas palabras con los demás conductores y uno que otro transeúnte que se detenía a su paso. Luego de haber recargado energías en este punto de la ciudad, continuó su recorrido como todo buen taxista en busca de una carrera, de aquel pasajero que necesita ir al colegio, al trabajo y en otros casos al hospital central. ¿Te conocías a Nino Carlos Rincón? ¿Sí? ¿Mucho gusto? ¿Ah, sí? Yo soy de Carlos Rincón. Afortunadamente no se puso usted a hablar más de mí. No. No, no me puso hablar más de nadie. Ah, bueno, eso es lo más lógico. Porque creo que no se ha hablado más de la chila. Yo le digo, a ver, a ver, a mí me gusta mucho de triste. Claro, ¿cómo está? Yo le digo acá a los rincones, ¿qué? Me gusta ponerme los zapatos de la gente. Yo hoy voy a ser taxista. A ver, ¿cómo es el puente de ser taxista? Sí, llevar gente amable y conseguir gente amable así como ustedes. Claro, que tiene la foto que viste para el bordo. Ah, exactamente. Bueno, lo importante es que llamen yo. Allí en el barrio de la Independencia, el taxista del día recoge a dos pasajeros de forma muy amable, interactuando con ellos acerca de cómo avanza en el momento la política en Acacias y, por supuesto, se dio la tarea de interrogar a sus pasajeros acerca de si sabían quién es Carlos Rincón, qué tanto sabían de su plan de gobierno, luego de ese entretenido intercambio de palabras entre estos ciudadanos, luego de este entretenido intercambio de palabras con estos ciudadanos a través de su camuflada identidad, el ingeniero Rincón estrechó la mano de las dos personas que llevaba hacia el centro hospitalario, presentándose como el candidato a la alcaldía de la ciudad, compartiendo de forma entretenida, conociendo desde otra perspectiva las problemáticas más sentidas de la ciudad. Esta fue otra de las carreras que logró hacer el ingeniero. Ahí se vio la facilidad de diálogo con los ciudadanos sin importar su edad, cumpliendo con su objetivo de conocer las inquietudes de cada sector social de la ciudad. En esa travesía por las calles acasireñas, el ingeniero Rincón encontró una nueva carrera para hacer lo del diario como buena sabriada. Esta también fue una oportunidad para identificar los problemas viales. Conoció de forma cercana el porqué de las quejas de los taxistas en cuanto al deterioro de sus vehículos e hizo un comparativo con su día como taxista, con su experiencia como secretario de infraestructura local hace algunos años. Yo fui secretario de infraestructura, a veces uno no entiende, pero cuando uno ya toma las manos al volante y ve los huecos y ve la situación y ve que no es tan fácil, que es muy competido aquí. Al finalizar su jornada, medio día luchando por lograr el mayor número de carreras posibles, en este caso no por el dinero que genera cada una de ellas, sino porque su intención firme era entablar el diálogo con todo tipo de gente y conocer de primera mano las problemáticas sociales que aquejan a nuestras comunidades. El ingeniero Rincón se mostró ese desfecho con este ejercicio. Un bonito ejercicio y no pensaba definitivamente, sinceramente no pensaba hacer más ejercicio, pero yo quiero hacer más cosas, voy a ver si me dan la oportunidad de vender almohada en la macarena, voy a dar la oportunidad de ver si me dejan manejar una bolseta, voy a ver si me dan una zorra, voy a meterme en el puente de los acasilines porque yo soy de Acacia, yo tengo mi corazón acá. A su vez, cursó la invitación a todo el gremio de taxistas para tener un diálogo más ameno y fijar metas para el próximo año. Ya empecé a comprender los taxistas porque definitivamente ellos tienen en parte razón y qué bueno poder concertar con ellos, ya quedamos de que vamos a tomar un almuercito, que vamos a hablar, vamos a hacer una mesa de concertación con el fin de escucharles esas ideas que ellos tienen y esos problemas que ellos tienen para empezar a partir del 1º de enero si Acacías me da la oportunidad de comenzar a solucionar los problemas. Como ustedes lo vieron, paciente, tranquilo, sereno y muy conversador, este fue el taxista del día que recorrió gran parte del municipio de Acacías con el ánimo de identificar de fondo todo aquello que hoy día preocupa a los habitantes de la ciudad turística del media colombia noticias de acción 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 de